Música Nadando me encontré una linda sirenita que me hechizó con esa colita Nadando me encontré una linda sirenita que me hechizó con esa colita Triste me miró, no somos iguales, tú tienes tus pies y yo con la de pescado Triste me miró, no somos iguales, tú tienes tus pies y yo con la de pescado Ando voy, ando voy, con la sirenita 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 Música Con un beso tuyo me convierto en fe Yo era como tú, pero me hechizaron Con un beso tuyo me convierto en fe Buscaré la solución para esa colita Tú no tengas miedo, tú no tengas miedo Tú no tengas miedo, tú no estás solita Buscaré la solución para esa colita Tú no tengas miedo, tú no estás solita Ando voy, ando voy, con la sirenita 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 Y así suena Chubre el playero, chubre el playero Ando voy, ando voy con la sirenita Chubre el playero